Hola de nuevo a mi canal, hoy vamos a probar que tal aguanta las 8 horas el Fit Me de Maybelline hora que hace un día, bueno, justo no hace llueve, pero que hace más frío, porque en verano no me estaba funcionando bien entonces vamos a ver que tal ahora que hace un poco más de frío, a ver si de verdad es una base de maquillaje que aguanta brillos, más o menos, de low cost y tengo dos tonos, tengo el Classic Ivory que compro por internet y evidentemente es muy oscuro aunque ahora mismo más o menos es mi tono con el del moreno y luego tengo el clarito que es el porcelain y vamos a mezclar un poquito estos dos en la paletilla a ver si consigo dar con mi tono y para ser justos vamos a usar los primers que siempre estoy usando con todas mis bases de maquillaje también las de alta gama, con lo cual para ser justos vamos a usar las mismas cosas empezamos con el Prime and Fight de Catrice que bueno, esto es más bien para disimbrar un poco las líneas de expresión y los poros por estas zonas luego, específicamente de brillos, tengo el Step One, bueno, este de Make Up For Ever que es lo que suelo echar en la nariz que es donde me salen los brillos, en el resto de la cara no tengo problema me queda hecha de naranjita para disimular las ojeras que no sé dónde lo tengo, la verdad aquí no está no me digas que no me lo traje aquí está, este es el fondo aquí me voy a echar naranjita que corrector naranja de LA Girl el Pro Concealer y vamos a ver si conseguimos hacer el mix yo le voy a echar una gota de claro porque creo que aún estoy un poco buena y me he quemado este finde o sea que que por cierto si lo guardas así se esparrama todo, pero bueno, en fin un poquito de claro o sea, el fresco no me gusta, nada y un poquito bueno, un poco más de lo oscuro es que no sé cuánta cantidad voy a necesitar bueno, os echo un poco más no sé si me llegará, la verdad no sé calcular bueno, esto y vamos que por cierto he rayado la paletita esta pero en fin era tampoco un drama vamos a echar un poquito unos puntos uy, quiero que echo de más, eh bueno, ya os puedo decir que acostumbrada a los olores de las bases de maquillaje Too Faced uff, este se me hace como muy fuerte y olora no sé a químicos inagradables se me ve rara la cámara pero en realidad con la luz del espejo sí que he atinado más o menos al tono vale, y de corrector bueno, al final he usado todo, eh de corrector voy a usar voy a usar voy a usar en el tono C1 que es donde es la primera tanda no sé que ahora os he sacado los nuevos no sé si son más grandes o como son pero bueno la primera tanda porque es el corrector que tengo low cost ahora mismo es este y es el que vamos a usar y es el que vamos a usar y vamos a echar un poco de los polvos RMCA no color power aquí uff, me he pasado y voy a hacer el baking me veo la leche de rara bueno bueno, vamos a acabar con las cosas en la cara vamos a contornear con la paleta que la quiero acabar y colorete este del año de la conga de Essence que tiene unos pequeños brillos y yo creo que directamente lo voy a aplicar con la misma brocha para limpiar aquí un poco la toalla y y iluminadores tengo que quiero gastar low cost estos que la verdad son super mega brutísimos porque son super enormes o sea que que lo gaste veremos porque es todo esto y bueno que es puro glitter prácticamente pero bueno la verdad es que se ve bastante bien o sea así en una distancia de no sé de super cerca está super bien quizás no la atina mucho al tono pero bueno da el pego más o menos hola de nuevo con este videoclip ya han pasado sobre dos horas más o menos con la base de maquillaje puesta y ya empieza a aparecer los intentos de brillo en la nariz lo cual para mí hasta ahora viendo lo que he tardado es una base mate normalucha del mercado quiero decir esto mismo lo hace cualquier otra de estas así que tuviera quiero decir la por ejemplo la Born This Way la normal la que no es mate también me lo hace a las quizás un poquito más de horas pero aprós que de momento no es muy como muy notable pero ya empieza a ver los micropuntitos de sebo ahí marcándose así que vamos a no voy a retocar voy a ver cómo sigue el día bueno creo que este experimento lo vamos a dejar aquí porque ya va 6 horas 6 horas y algo y bueno no sé si se ve bien pero ya hay brillitos y esto ya me estaría pidiendo un retoque aparte mira el corrector ya ya lleva muchas horas ya ha perdido un poco bueno pues digamos la cobertura y el resto de la cara perfecto porque el resto de la cara nunca tengo problemas no solo tengo problemas y ni la frente ni nada mi problema siempre es la nariz y bueno sí es una base que ha aguantado bastante y y vamos en pieles super grasas o bueno mixtas yo creo que no es una base que aguanto 8 horas y quiero dar un mini retoque pero bueno está bien quizás si hubiera no echado tanto polvo en el resto de la cara que la tengo más normal no hubiera quedado tan corto nada pero igualmente aquí había hecho baking intentando que aguante lo máximo posible y no ha sido posible es que no sé si se ve bien o no la verdad pero veis hay un poquito de brillo ¿no? es que no tengo papeles matificantes porque uso las las estas esto entonces no podemos ver si hay transferencia pero os digo yo que sí porque ahora si me lo paso veréis como se queda mate mira vamos a pasarlo ¿veis? le he pasado y quedo mate entonces realmente le abrí yo que a ver que llegan bueno tengo hoy los pellejillos que ya dije antes este le das un poquito de de polvos y ya está o te tocas con un poco correcto pero bueno necesitaría un pequeño retoquillo sobre las 5 horas y media 6 horas pero bueno aguanta bastante bien y la verdad es que no sé cuánto cuesta lo compré hace tiempo para ser una base low cost mmm da el aguante eso sí no me pidáis 8 horas con piel grasa o mixta porque no la voy a aguantar y yo me voy a quitar el maquillaje porque la verdad mmm estar usando sombras de ojos de gama baja a mí es que de verdad no es que me esté picando mucho tuve un momento que me he picado un poco me la grimeo y ya está pero y no retoqué no retoqué nada así quedó pero vamos creo yo que no son las mejores sombras y prefiero usar cosas de gama alta y saber que dentro de hay menos posibilidades de que me me piquen los ojos las sombras ya más me agarra y evidentemente el labial sí quedó retoca pero bueno como es un labial que no venden porque hace 20 años está descatalogado y me preocupo de él por eso me lo he vuelto a retocar y nada mmm recomendaría esta base hombre si queréis una base de low cost pues sí ahora para mí es mucho mejor mira la guardé la no sé cómo se llama peach perfect de tu face a mí me parece mucho mejor dentro de de bases de maquillaje mates y yo creo que esta base en la ¿cómo se llama? déjame ver la fit me maybelline bueno matte and poreless esta si tienes una piel normal o con una nariz menos rasga que la mía te va a ir perfecta así que acabamos este vídeo aquí y y bueno eso el experimento ha sido de 6 horas 6 horas y media no quiero desmaquillarme ya es bastante tarde y nos vemos en el próximo vídeo espero que se vea porque la verdad me veo súper rara hasta luego chau chau ¡Gracias!